Hoy en titulares destacamos el encuentro entre el presidente de la república, su excelencia Bianguema Basogo, con Yirma Biru, enviado especial del primer ministro etíope. Lo detallamos en unos instantes. Entretanto, la comisión de alto nivel que hará para la gestión y recuperación de los créditos de uso cobro en la entidad bancaria CCI Bank Guinea Ecuatorial, presenta la lista oficial de los morosos. También destacamos que dos nigerianos se encuentran recluidos en la gendarmería de Bata por su supuesta implicación en una operación de tráfico de cocaína. Yo no lo sabía, solo que me mataba de eso, cosa que tú vas a recuperar tu dinero, yo no sé. Y en sucesos, este lunes dos cadáveres han sido hallados en las aguas de la playa Cooperación de Bata. Hasta el momento se desconoce con exactitud los motivos de sus muertes. Hola, ¿qué tal? Feliz inicio de semana y sean bienvenidos a este informativo. Crispín, buenas noches. Buenas noches, Marisol. En esta edición también hablaremos de la llegada de la primera ministra de Gabón a Guinea Ecuatorial. Lo vemos en un momento. Vamos a conocer primero lo destacado en deportes. Maxi, buenas noches. Buenas noches, Crispín y Marisol. En la sección deportiva, Avanzar, que a pesar de las dudas que generaron los árbitros de reclamar sus pagos a la Fegifur, por fin este fin de semana se ha disfrutado la decimoquinta jornada de la Liga Nacional, donde se ha vivido la mayor goleada de lo que vamos de temporada. Compañeros, hay que destacar que también se ha reunido este pasado o fin de semana lo que es la Liga Nacional de Fútbol Sala. Gracias, Maxi, por este adelanto. Esto es Asonga Noticias. Comenzamos con el telediario de este lunes. Como han visto en portada, el presidente de la República, su excelencia, Obiangueman Boasogo, ha recibido en su despacho a Girma Biru, enviado especial del primer ministro etíope. El siguiente reportaje contiene más detalles de este encuentro. El presidente de la República, su excelencia, Malabo y Addis Abeba refuerzan sus relaciones diplomáticas para desarrollar una cooperación ganador-ganador. Es una información que se desprende de la audiencia que el presidente de la República, jefe de Estado y de Gobierno, su excelencia Obiangueman Boasogo, ha concedido este lunes, 11 de marzo de 2024, a Girma Biru, consejero jefe en materia de macroeconomía y enviado especial del primer ministro etíope, Adi Ahmed Ali. El encuentro entre máximo mandatario de la nación y el político de Addis Abeba se ha desarrollado en la sala de embajadores del Palacio del Pueblo de Malabo. Mi encuentro con el presidente Obiang estaba basado en un mensaje que me ha delegado a mí el primer ministro, Abiyah Merali, a hacer la entrega al jefe de Estado de Guinea Ecuatorial. Y básicamente este mensaje está versado sobre la voluntad política de los dos mandatarios de desarrollar una cooperación ganador-ganador, entre otras cosas que no me concierne revelar. En presencia del ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación Internacional y Diáspora, Simeon Oyoneso Nangue, el enviado especial de Addis Abeba, ha manifestado que Guinea Ecuatorial y Etiopía guardan muy buenas relaciones diplomáticas. Básicamente hay una fuerte y muy buena relación entre los dos países y con un potencial ambos están comprometidos a ayudarse mutuamente y con la extensa población etíope estamos dispuestos a apoyar en las áreas que se nos necesiten. En los últimos años y recientemente durante la 37ª cumbre de jefes de Estado y Gobierno de la Unión Africana, sus excelencias Sobiangman Baswa y Abi Ahmed Ali han mantenido sendos encuentros tratando asuntos no sólo de interés particular de sus respectivos pueblos, sino del continente africano y del mundo en general, teniendo en cuenta que la República de Guinea Ecuatorial y Etiopía son miembros activos de una larga lista de organizaciones de la comunidad internacional. Acabamos de señalar que una delegación de la República Gabonese encabezada por su primera dama visita a Malabo desde este lunes. A su llegada, la esposa del presidente de Transición de Gabón ha sido recibida por la ministra de Asuntos Sociales e Igualdad de Género, María Consuelo Nguemoyan. La primera dama de la República de Gabón, la excelentísima señora doña Cita Oliguín Guema, ha iniciado este lunes su primera visita en nuestro país a invitación de su homóloga ecuatorianana, su excelencia, doña Constancia Mangue de Obián. El programa de esta visita de trabajo y de amistad ha arrancado con la ceremonia de acogida en el Aeropuerto Internacional de Malabo. María Consuelo Nguemoyan, ministra ecuatorianana de Asuntos Sociales e Igualdad de Género, ha liderado la Corte de Honor del Acto en representación de la primera dama de la nación, una acogida a la que se han integrado también otras personalidades como el alcalde del ayuntamiento de Malabo, Quintiliano o Biánculo. El gobernador de Bioco Norte, León Eló Ondontzama, el personal de la embajada de esta nación encabezada por su embajador Sebastián Ntuntumo, entre otros. Instantes después de su llegada, la esposa del presidente de Gabón, doña Cita Oliguín Guema, ha intercambiado impresiones en la sala de honor del pabellón presidencial con la miembro del gobierno. Representante personal de la esposa del jefe de Estado y de gobierno en torno a esta visita que servirá también para recibir consejos de doña Constancia Manguerio Bián para afrontar el gran papel de madre de la nación gabonesa, primera dama y asesora personal del mandatario gabonés Brice Clotter Oliguín Guema. En la esplanada del Aeropuerto Internacional, doña Cita Oliguín Guema ha sido objeto de ovaciones y muestras de afecto organizadas por la colonia gabonesa, residente en la capital de la nación y de la Organización de Mujeres del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, encabezada por la secretaria general adjunta del PDGE, Judith Mfono Ngomontzama, así como jóvenes de la Asociación Hijos de Obián. Recordar que antes de efectuar esta visita de dos días de duración en nuestro país, la primera dama Cita Oliguín Guema estuvo en Uganda en febrero del año en curso, donde conversó en Kampala con su homóloga, la esposa del presidente uganés, doña Janet Museveni. Ahora vamos con el compañero Justino Pancho Villamangue, quien tiene más detalles con respecto a la llegada de la primera dama de Cabón Cita Oliguín Guema, que llega al país a invitación de su homóloga de Guinea Ecuatorial, doña Constancia Mangue de Obián. Cuando marcaban las 12 en punto hora local de la República de Guinea Ecuatorial, aterrizaba aquí, en el aeropuerto internacional de Malabo, la primera dama de Cabón Cita Oliguín Guema, quien fue recibida por la ministra de Asuntos Sociales e Igualdad de Geno Maracón Solo Inguemoyan, en representación de la primera dama de la nación. Se estima que esa visita se enmarca en la relación de amistad y cooperación existentes entre la República de Guinea Ecuatorial y la República Gabonesa. En esa visita, la primera dama de la República Gabonesa será recibida también por su homóloga de la República de Guinea Ecuatorial, Constancia Mangue de Ocumor. La esposa de Brice Clotero Oliguín Guema, presidente de la República de Gabón, ha llegado a mediodía de este lunes a Malabo. Zita Oliguín Guema, primera dama de Gabón, ha sido recibida por María Consuelo Inguemoyana, ministra de Asuntos Sociales e Igualdad de Género, en representación de su excelencia la primera dama de la nación, doña Constancia Mangue de Obián. Un acto de recibimiento al que asistieron el gobernador de Bioco Norte, el alcalde presidente del Ayuntamiento Central de Malabo, la secretaria general a la Junta Segunda del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, jóvenes de la ASO, además de grupos folclóricos y corros de animación. Zita Oliguín Guema llega a la República de Guinea Ecuatorial a invitación de su homóloga. Durante su estancia en Malabo, ambas personalidades mantendrán un encuentro. Aunque los motivos de la visita no han sido revelados a la prensa, se cree que se enmarcan dentro de las buenas relaciones existentes entre ambas personalidades. Seguimos informando con la primera ministra del gobierno, Manuela Rocabotei, que se ha reunido con la directiva del Ministerio de Justicia, Culto e Instituciones Penitenciarias. En el encuentro, la encarada de la coordinación administrativa ha invitado a los reunidos al respeto de la Ley Nº 1-2014 sobre el procedimiento administrativo. La actividad de la primera ministra del gobierno ha arrancado este lunes en la sede de la presidencia del gobierno de Malabo 2, con esta reunión con algunos miembros del Consejo Directivo del Ministro de Justicia, la cual ha servido para analizar los temas relacionados al funcionamiento interno de este departamento ministerial. Manuela Rocabotei ha invitado a los presentes al respeto a la Ley Nº 1-2014, de fecha 28 de julio, sobre el procedimiento administrativo. La encarada de la coordinación administrativa se ha mostrado preocupada por el funcionamiento de este departamento ministerial, teniendo en cuenta que es uno de los ministerios claves en las acciones a llevar a cabo para cumplir con el mandato de la diversificación económica previsto para este año 2024. Segunda van a la primera ministra durante este encuentro los viceprimeros ministros del gobierno. Segundo y tercero, Ángel Moesemibui y Alfonso Giomocui. Mientras tanto, la Comisión Parlamentaria de Economía, Comercio, Hacienda y Presupuestos de la Cámara de los Diputados continúa con el análisis del proyecto de ley tributaria de Guinea Ecuatorial. El presidente de la institución, Gaurencio Mavamesú, modera estos trabajos. Efectivamente, la sesión de este lunes ha comenzado con el análisis y la adopción de los artículos relativos a la declaración y el pago del impuesto sobre sucesiones, así como los artículos que regulan los impuestos sobre actividades financieras. En este sentido, y en virtud de lo previsto en la directiva de la CEMAC, relativa al impuesto sobre el valor añadido, se establecerá un nuevo impuesto sobre actividades financieras, el cual será un tributo de carácter indirecto y monofísico, que grabará las operaciones bancarias de seguros y de reaseguros exentas del IVA. Según iban apostillando los miembros de esta comisión parlamentaria, el impuesto sobre esas actividades será aplicable a las operaciones efectuadas por los bancos, oficinas de cambio o instituciones financieras en particular, el comercio de valores, el corretaje de valores, la transferencia y pignoración de valores, el corretaje financiero, el de negocios, la ingeniería financiera y el asesoramiento en materia de inversión o las inversiones bursátiles, con excepción de las operaciones de custodia de valores. Entonces, y como no ha podido ser de otra manera, los honorables diputados han felicitado al gobierno de Obiang-Yaman Baza por incorporar esas nuevas figuras impositivas que emanan de la directiva comunitaria de la CEMAC. Esto significa que todos los que están operando en el sector informal, que son la mayoría, pasarán al sector formal. ¿Por qué? Porque los impuestos serán más atractivos. Por lo consiguiente, existen unos convenios. De la otra parte, que el gobierno ha creado ciertos artículos que intentamos bajar al máximo para que la población no sufra. Y llámese artículo de primera necesidad, esos tributos se vean a la baja. Es la posición de los diputados en concordancia con el gobierno. Ahí es donde estamos sosteniendo grandes debates. Y la recomendación que daría en este sentido es insistir y volver a insistir a que se baje la carga fiscal que azota la República de Guinea Ecuatorial. En la misma línea han sido adoptados los artículos relativos al impuesto sobre juego de azar, entretenimiento o recreo, la tributación de las entidades sin fines lucrativos y se ha comenzado de igual forma a analizar el artículo relativo a la tributación del sector de hidrocarburo y minero. En otro plano, una comisión de diputados finalizó este fin de semana la ronda de visitas que realizaba en el distrito de Micomisen. Los últimos lugares visitados fueron el internado del municipio de Uncue, la Casa Cuna y la Leprosería. El equipo de diputados de la Cámara Vaja del País, liderado por la presidenta segunda de esta institución, María Pelagia Beso Tomo, han visitado este pasado fin de semana el internado del municipio de Uncue, la Casa Cuna de Micomisen, el Asilo de Ancianos y la Leprosería respectivamente. Primero, el objetivo de esta visita es dar cumplimiento a lo que nos mandata el presidente de la Cámara de los Diputados, don Gaudencio Mawamesu, que nos exhorta a estar muy cerca de la población. Por eso, un motivo, un grupo de diputados se ha trasladado a mi comisión, primero para celebrar el 8 de marzo con la población, ya que normalmente las autoridades nos quedamos en Bata y en Malabo, en los grandes núcleos, y hemos visto a bien a que esta vez lo celebramos con la población nuestra en un distrito. Damos gracias a Dios y deseamos que al tiempo transmitan nuestros agradecimientos al equipo del gobierno, porque gracias a la subvención que recibimos, podemos estudiar y atendernos en otras necesidades urgentes. Por esa razón, y por nuestra presencia aquí, entre nosotros, con el cariño de madres que son, les damos las gracias por nuestro calor humano. Por otra parte, los dirigentes de la Casa de la Ciudad de Mekomisen, además de agradecer la visita de los honorables diputados, han aprovechado la ocasión para presentar a los emisarios de la Cámara Baja del País el informe de los trabajos realizados en esta Casa de Acogida, así como algunas dificultades que les impiden realizar sus respectivas funciones. Pedimos ayuda al gobierno, por la asistencia médica, ya que carecemos una asistencia normal. Rogamos que nos asignen algunos médicos u enfermeros que nos puedan atender. Resaltar que durante dichas visitas, a beso, tomo y séquito, han realizado varias donaciones de artículos de primera necesidad y material escolar en todos los lugares visitados. Permanecemos en Mekomisen, porque allí varias mujeres y jóvenes de la ciudad asistieron este fin de semana a las charlas de sensibilización ofrecidas por un grupo de diputados del Parlamento Nacional. Más detalles en el siguiente reporte. Varias mujeres y jóvenes de la ciudad de Mekomisen se han beneficiado este pasado fin de semana de varias charlas educativas facilitadas por un grupo de diputados de la Cámara Vaga del País, quienes se encontraban de visita oficial en el distrito de Mekomisen. Estas charlas educativas giraban en torno a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, con el objetivo de reivindicar el trabajo por los derechos de las mujeres y promover su participación en los distintos ámbitos de la sociedad para su emancipación. Sensibilizar sobre el decreto 147-2023, por el que se dicta norma para la protección del niño. Nos hemos visto bien sensibilizar al colectivo de mujeres de Mekomisen, al colectivo de niños de Mekomisen, para que sepan que ya hay normas específicas para la protección del niño. Aprovechando la ocasión, las parlamentarias han solicitado a las madres dar cumplimiento acerca del nuevo decreto sancionado por el gobierno de nuestro país sobre el cuidado y protección de los menores, evitando la lacra social de violaciones, asesinatos, entre otras cosas desagradables que se registran actualmente en nuestra sociedad e hicieron ver a la mujer su importancia en el hogar, así como en la sociedad. Antes de finalizar con estas secciones de trabajo, los parlamentarios de la Cámara Vaga del País han asistido a una misa para dar gracias a Dios por los trabajos realizados en el distrito de Mekomisen. Les informamos ahora de la comisión de alto nivel creado para la gestión y recuperación de los créditos del duoso cobro en la entidad bancaria CCI Ban Guiné Ecuatorial, que se ha reunido nuevamente este lunes para la presentación de la lista oficial de los morosos, así como hacer entrega del cheque aprobado por el ordenador nacional de pagos para los gastos de funcionamiento de esta comitiva. La Comisión de Alto Nivel para la Gestión y Recuperación de los Créditos de Dudoso Cobro en la banca CCI Ban Guiné Ecuatorial, creada por el mismo presidente de la República mediante decreto número 151-2023, de fecha 13 de diciembre, pasa a la acción, marcando nuevamente un paso firme y contundente hacia el frente ante los objetivos de gestionar y recuperar los dineros en créditos de dudoso cobro en la firma bancaria CCI Ban Guiné Ecuatorial. Este alto comisionado, presidido por Francisco Ewinge Bamicué, presidente de la Corte Suprema de Justicia y vicepresidente del Consejo Superior del Poder Judicial, y como vicepresidenta la doctora Manuela Roca Botey, primera ministra de Gobierno encargada de la coordinación administrativa, tras agotar los trabajos que marcaban la fase de constitución y programación, este lunes, mediante nueva convocatoria, se reunían para en primer lugar recibir del Banco CCI Ban Guiné Ecuatorial la lista de los morosos de créditos de dudoso cobro en dicha entidad bancaria, así como los expedientes jurídicos y todos los antecedentes que justifican dicha condición de deudor moroso, cumpliendo de esta manera con los artículos segundo, séptimo y el noveno del referido decreto presidencial. Un amplio trabajo técnico que ha sido objeto de las abrumadas felicitaciones de los miembros de la Alta Comisión a los 21 miembros que conforman la comisión técnica de este alto comisionado que preside en Ewinge Bamicué y Manuela Roca Botey por la eficacia y profesionalidad con la que manejan todos estos aspectos técnicos. Tras la presentación de estas cuatro listas por parte de la Coordinación General de la Comisión Técnica, la Alta Comisión decidió proceder actualmente con la fase de convocatorias. En este sentido, para las primeras reclamaciones extrajudiciales, la Alta Comisión convocará próximamente una primera lista de 20 miembros. Por otro lado, durante la misma reunión, el presidente de la Alta Comisión hacía entrega al Coordinador General de la Comisión Técnica, el cheque, que el presidente de la República les ha autorizado para costear los gastos de funcionamiento. Un gesto que ha sido bastante agradecido por los miembros de la Comisión Técnica al presidente de la República. Con esta cuarta reunión desde su creación, la Comisión de alto nivel pretende mantener próximamente otras reuniones en cumplimiento del artículo séptimo del evocado decreto presidencial número 151 para 2023, de fecha 13 de diciembre, en cuanto a la gestión y recuperación de los créditos de dudoso cobro en la firma bancaria CSI Banquinea Ecuatorial. Más temas. El ministro de Bosques y Medio Ambiente, Diosdado Obián Bomillo, se ha reunido este lunes con los responsables de las empresas forestales que operan en la ciudad de Bata. Ha sido para pedirles transparencia en la realización de sus actividades. El miembro del gobierno ha mantenido una reunión con todos los responsables de las empresas forestales que operan en Guinea Ecuatorial, concretamente en la ciudad de Bata, en una de las salas anexas del Palacio de Congresos y Conferencias de Éngolo, con la finalidad de informar y cumplir las orientaciones y lineamiento, sobre todo en el mandato de que cada departamento haga una gestión económica sostenible para salir de la crisis económica que azota al país, creando y aumentando los ingresos al fisco, así como evitar la corrupción en el sector forestal. En este sentido, hemos hablado sobre la implementación de medidas para aumentar el crecimiento económico a nivel de la República de Guinea Ecuatorial y evitar el excesivo y la corrupción que se encuentra en diferentes sectores a nivel de la República de Guinea Ecuatorial. En este sentido, este departamento ministerial ya se reunió antes en el mes de febrero pasado en un primer consejo directivo del año, con el objetivo de buscar mecanismos y estrategias para el cumplimiento del mandato de su excelencia el presidente de la República. Conservar las áreas protegidas, conservar grandes masas forestales, prohibir la concesión de bosques comunales para su conservación. Así vamos a generar los ingresos por créditos de carbono a fin de financiar las actividades y los proyectos de conservación. También hemos hablado de la circulación. Las empresas han hablado que tienen problemas de circulación en las vías asfaltadas. Hemos orientado a las empresas que todo eso ya se ha integrado en las regulaciones que estamos reformulando actualmente y que estamos elaborando. Durante el encuentro, el ministro de Bosques y Medio Ambiente, Diosdado Bian Bomullo, ha estado asistido de varios miembros del gobierno de su departamento ministerial. La directiva y el cuadro de profesores de la Asociación de Centros Católicos de Guinea Ecuatorial de Bata participa desde este fin de semana a una formación. El objetivo es mejorar las capacidades de los promedores. Ya se hizo una formación parecida pero destinada a docentes. Ahora la ACCEG la ha dirigido a los equipos directivos de diferentes centros católicos de la geografía nacional como a otros centros no católicos. El curso intensivo de la formación de equipos directivos es una formación implementada por expertos procedentes de España, quienes han hablado de poner a conocimiento de los directivos en formación, los roles de sus cargos como las relaciones institucionales, la relación docente-estudiante y las necesidades especiales, entre más facetas. La formación tiene sus efectos si los directivos hacéis seguimiento, si los directivos estáis al pie del cañón y decimos, esto lo vamos a hacer. ACCEG ha confirmado velar por una calidad educativa en sus centros, adquiriendo profesores bien formados y con valores, además de cuadros directivos con capacidad, creatividad y conocimiento de la función directiva. Por eso algunos de los miembros de los equipos directivos seleccionados por sus instituciones culminarán el curso en España, aunque no se ha confirmado, podría ser en el mes de abril. La calidad educativa dependerá siempre no de la infraestructura de los centros, ha dicho ACCEG, sino del personal que tiene contacto con el estudiante. Por eso la Asociación de Centros Católicos de Guinea Ecuatorial cree que estas gestiones institucionales son un punto necesario para la labor educativa. Dejamos a ACCEG para informarles que este fin de semana un equipo de médicos de la Fundación Constancia Mange Shokomo brindó atención médica gratuita a cientos de residentes del distrito de Shokzomo, además de ofrecerles productos alimenticios, así como sillas de ruedas y muletas a personas con discapacidad. Partieron desde Bata a primeras horas de la mañana para Anzoasomo, y ahí a lo largo del día atendieron a personas con diferentes problemas de salud de manera gratuita. En este acto caritativo colaboró la clínica Anzoasomo en su mayoría, lo que permitió que se pudiera atender a más personas y darles la debida medicación de manera gratuita. Generalmente, según el grupo de especialistas, los enfermos presentaban problemas de salud de leves, típicos de las zonas rurales donde viven. Además de estos que sí podían caminar, la Fundación Constancia Mange Shokomo donó muletas y sillas de ruedas a quienes también tenían problemas de movilidad reducida. No solamente en lo sumo, sino en todo el ámbito nacional. Es tal suerte que agradecemos a la fundadora. Con este acto, por un lado, se repartieron kits de alimentos también a al menos 54 personas necesitaras de entre las más necesitaras. Un número mayor más de lo habitual, tras detectar más personas en situación desfavorecida, quienes según deseos de la fundadora también deben ser cubiertas por la caridad institucional, parte de los planes de este nuevo año. Cara necesitado importa, según ha confirmado la Fundación Constancia Mange Shokomo. El delegado de gobierno del Distrito Urbano número 2 de Bata, Víctor Oncúmbula, se reunió este fin de semana con los residentes de la comunidad de vecinos de Covenam 1.2. Durante el encuentro, se habló de los problemas que afectan a esta localidad. En el marco de las visitas de inspección y la reestructuración de las comunidades de vecinos afectos al Distrito Urbano número 2 de Bata, este pasado domingo, el delegado de gobierno argunto del Distrito Urbano número 2 de Bata, Víctor Oncúmbula, se ha reunido con todos los residentes de la comunidad de vecinos de Covenam 1 y 2, donde se ha interesado de la situación actual de todos los miembros de este ente local menor, así como todos los residentes de esta zona. Cuando la población no está informada, es que andan como peros sueltos. Hay que informar a la población. Cuando ustedes supo su boca en guló, es para que ustedes dengan a informar al pueblo. Cuando ustedes guardan esa información y el pueblo se queda en la luna, ¿cómo les dejáis? Durante la reunión, el delegado de gobierno argunto ha felicitar a los dirigentes de esta comunidad de vecinos por el trabajo realizado durante el pasado ejercicio 2023, al tiempo que ha instruido a la presidencia de Covenam 1-1 seguir velando en cada momento por el bienestar de la población y dar cumplimiento al recién decreto sancionado por la administración de Obiangueman Basogo sobre la protección de los menores en todo el territorio nacional. El motivo de esta visita es para sensibilizar a la población. Ustedes saben que el delegado no es delegado de oficina, el delegado tiene que visitar a sus comunidades. De hecho, después de pasar el año, tengo que hacer una visita para ver los problemas que ocurren en cada comunidad de vecinos. Hemos venido aquí a sensibilizar a la población para que sepan el significado del decreto de ley de protección de menores. Y se los he explicado a todos para que no digan mañana que no están al día de esta información. X a la corrupción, X a todo lo que sí dice corrupción en Guinea Ecuatorial. Necesitamos jóvenes que sepan cómo llevar a este país. En el mismo contexto, los miembros, en representación de todos los residentes, han planteado algunas dificultades que atraviesan en esta zona, las cuales el delegado ha dicho haber tomado buena nota para su posterior remisión ante la jerarquía superior. Durante la reunión han estado presentes el secretario técnico de esta delegación adjunta, el presidente de la célula de base, así como el coordinador de ASO de esta comarca, dando por concluir esta sesión de trabajo con el compromiso de trabajar para el beneficio de la población. Y este fin de semana, el embajador de Guinea Ecuatorial en Congo, Samuel, Ateba Ogoni, Yanga, apoyó con un donativo económico a una familia de la ciudad de Mbini, que perdió su vivienda en un incendio hace dos meses. El delegado de gobierno del distrito ha representado al diplomático en el acto de entrega de estos fondos. Samuel Ateba Ogoni, Yanga, actual embajador de Guinea Ecuatorial en la República de Congo, se ha solidarizado este fin de semana con una familia en la ciudad de Mbini, que perdió su hogar con todas las pertenencias a consecuencia de un trágico incendio que se produjo hace dos semanas atrás. En esta ocasión, Ateba Oguno ha sido representado por el delegado de gobierno del distrito de Mbini, Tito Ngonambe. El día del incendio me llamó por el teléfono, me dijo que hermana, no te preocupes, hoy día ya tengo 250.000 que yo no esperaba y me lo ha enviado el hermano militante, Samuel Ateba Ogoni, Yanga. Les doy muchísimas gracias con ese amor y gracias al hermano militante, el presidente de la República y presidente fundador del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial. Por la educación, por el amor, está enseñando a su gente. La beneficiaria y actual consejera de la OAMPEREGE de Mbini ha agradecido al embajador de nuestro país en Congo por esta ayuda, que para ella la ayudará a sufragar algunos gastos para la reconstrucción de su hogar. Según los registros de nuestra redacción, en el mes de febrero se produjeron tres incendios, uno en Sacribafán, los demás en la Marina de Languema y Sampaca. En los sucesos hay que recordar que dos menores perdieron la vida. El primer caso se produjo en el distrito urbano de Sacribafán. Según fuentes, el incendio pudo haber sido provocado por un joven de 31 años, inquilino de una de las viviendas, quien estaba cocinando en la madrugada y tras un despiste, el fuego se avivó, propagándose a otras viviendas donde dos menores perdieron la vida y varias familias se quedaron sin hogar. El segundo incendio se registró el pasado día 8 de febrero en el barrio Marina de Languema. Varias familias afectadas en este siniestro lanzaron un grito de socorro pidiendo ayuda a personas de buena fe debido a que lo perdieron todo. Durante el recorrido se pudo presenciar cómo los vecinos, con ayuda de algunos residentes, buscaban entre los escombros recuperar algún que otro objeto. Hasta el momento se desconocen las causas de este siniestro. El último incendio registrado en el mes de febrero se produjo en el barrio Sampaca. Este acontecimiento ocurrió el pasado 9 de febrero. Según la información transmitida a este telediario, el descuido de una menor que prendió fuego a uno de los sofás de su casa dejó sin hogar a varias familias. Entre tanto, la ciudadana Micaela Micoe pide disculpas al ministro de Seguridad Nacional por mencionarlo en un audio como presunto encubridor de crímenes y delitos. Así es Marisol, se trata de un caso que ha sido tendencia en las redes sociales y en base a las investigaciones fue un montaje de Micaela para vengarse de su novio por haberle golpeado el pasado 8 de marzo en el barrio Porvenir. Según la declaración inicial en el audio que se ha hecho viral, Micaela Micoe, de 36 años, fue maltratada por su pareja, que le llevó a un bosque y la dejó tirada al borde de la muerte. Además, en este audio difundido por ella, dice que su novio, Ángelo Bameson, de 48 años, habría amenazado con matarla y que no iría a la cárcel porque cuenta con la inmunidad de autoridades como Nicolás Obamcham, ministro de Seguridad y Cipriano Ngemanba. Micaela Micoe, ministro de Seguridad, Micaela Micoe, ministro de Seguridad, Micaela Micoe, ministro de Seguridad y Cipriano Ngemanba. Micaela Micoe, ministro de Seguridad y Cipriano Ngemanba. Tras las investigaciones de la gendarmería, se ha descubierto que Micaela Micoe salió a celebrar el Día Internacional de la Mujer con sus amigas, sin avisar a su pareja al regresar a casa a las dos de la madrugada, este le habría golpeado por llegar tarde tras esta agresión evidente la mujer fingió su desaparición y grabó un audio alegando que le ha llevado al bosque y dejado tirada al borde de la muerte sin embargo la gendarmería ha descubierto que la historia no era del todo cierta la mujer en efecto habría sufrido una paliza en manos de su pareja pero no llegó a ser víctima de secuestro y tampoco amenazó con matarla bajo la inmunidad de ninguna autoridad en consecuencia micaela ha pedido disculpas a la autoridad y a las personas que mencionó en el audio reconoció que cometió un error al difundir información falsa que involucró improcedentemente a personas en la historia no lo son en la historia de los miembros de cúperos que se han creció el 10.000 fin de semana No, 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 no. Ángelo Bameson, como agresor confesó, admite haber golpeado a su pareja, pero que la pelea tuvo lugar en su vivienda en Porvenir 2. Lo que sí niega es haberla amenazado con el nombre de nadie. No, 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 no. No, 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 no. Por otra parte, Victoria, amiga de Micaela, declaró que fue a su casa a las 3 de la madrugada tras la pelea con su novio y que no le constaba que la hubieran dejado tirada en ningún bosque ni que hubieran fotos de ella tirada de este modo. No, 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 no. Las autoridades han detenido a ambos para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. El caso ha generado gran revuelo en la sociedad, especialmente por las calumnias a la autoridad. Por su parte, la Gendarmería Nacional ha hecho un llamado a la responsabilidad y a la prudencia a la hora de realizar denuncias públicas. Este caso pone de relieve la importancia de verificar la información antes de difundirla, así como la necesidad de sensibilizar a la sociedad sobre la violencia contra la mujer. Hemos destacado al principio que la Gendarmería de Bata ha detenido a dos ciudadanos de nacionalidad nigeriana, presuntamente acusados de traficar con cocaína. Samuel Adjaboke y Guglaiz, ambos de nacionalidad nigeriana, tendrán que responder ante la justicia de nuestro país por la venta de la droga cocaína. La misma persona que me ha dicho que yo te voy a dar, soy la persona que me ha traído ese problema. Según las investigaciones llevadas a cabo por la Gendarmería Nacional, este grupo de dos amigos pasan de ser comerciantes de zapatos y la estrategia que implementan para importación de la cocaína en nuestro país es abrir los calzados e introducir la droga dentro de los zapatos para más tarde volver a coserlos. Cuando se pasen la frontera ya aparecerán como zapatos nuevos. Una estrategia que en esta ocasión no les ha funcionado gracias a la intervención de los efectivos de la Gendarmería Nacional. Yo no lo sabía, solo que me ha dejado eso, la cosa que tú vas a recuperar tu dinero, yo no sé. Añade Defensa Nacional que Samuel fue intervenido durante la venta de esta droga a varios ciudadanos de esta parte continental. El mismo nos explica el coste de cada envuelto. 15.000 y 20.000, así me lo han dicho, que yo vendo. Más titulares. Este lunes se ha aliado dos cadáveres en zonas distintas de la playa Cooperación Española de Bata. Hasta el momento las autoridades desconocen las causas de sus muertes, aunque las primeras hipótesis apuntan a que pudieron haberse ahogado por la marea alta. El primer cadáver ha sido descubierto a primeras horas de la mañana de este lunes. Se trata de un joven de aproximadamente 25 años de edad y según el testimonio de una ciudadana que estaba trabajando en una de las viviendas cercanas, ha visto al joven cuando se acercaba a la playa para bañar, donde al parecer podría haber perdido la vida tras caer dentro del agua. Dos horas después las autoridades se informan de nuevo de la presencia de otro cuerpo sin vida, esta vez de un menor de edad que según explica se encontraba fuera del hogar desde la tarde de ayer. Las altas marías marítimas registradas en esta jornada han dificultado durante unos minutos para que las autoridades se hagan con estos dos cuerpos sin vida. La presencia de dos cadáveres en una misma playa ha creado bastante tristeza a las autoridades locales, así como el vecindario de esta zona. El primer cuerpo sin vida hasta el momento no identificado ya ha sido conducido al tanatorio del Hospital Regional de Bata, mientras el otro cuerpo podría haber sido entregado a los familiares. Lamentamos este trágico hecho. Cambiamos de tema porque cada 11 de marzo se celebra el Día Mundial de la Fontanería, una jornada para homenajear a la labor de estos profesionales cuyo trabajo es fundamental para la vida cotidiana, la salud y el bienestar de las personas, así como para el cuidado del medio ambiente. Cada 11 de marzo, aunque no es bastante popular, se celebra el Día Mundial del Fontanero. La actividad de la fontanería es un elemento clave para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, puesto que es fundamental para la conservación del agua, su uso y reutilización, por lo que con este día se pretende sensibilizar a la sociedad sobre el importante papel que esta profesión desempeña en la protección de la salud pública y el cuidado del medio ambiente. En lo que se refiere a Guinea Ecuatorial, son pocos los ecuazoguinianos que optan por esta profesión y algunos de estos han matizado que es debido a la falta de oportunidades que la fontanería les ofrece en el país, además de resaltar la dificultad para encontrar una buena formación. Yo diría que lamentablemente no nos valoran, no nos valoran con tanto esfuerzo, pero tenemos que seguir adelante y dar la talla. Yo te diría que aquí sufrimos mucho porque simplemente como guineano yo te diría que aquí no tenemos suficientes centros profesionales para estudiar las manos de obra. Entonces, el único centro que hay aquí, diríamos el 12 de octubre oficialmente que se conoce. Pero ¿qué pasa? Después de las teorías, tienes que buscarte la vida en cuanto a las prácticas. Entonces, nosotros tenemos que buscarnos la vida en perfeccionarnos, porque en el terreno encuentras varias dificultades día a día. Yo llevo ya 14 años de ese servicio. Antes de pasar con los deportes, tenemos la última hora de la visita de la primera dama de la República Gabonesa, Sita Oligenguema, quien ha conversado este mismo lunes con doña Constancia Mange de Obián sobre cuestiones de interés bilateral. Véanlo en el siguiente reportaje. Las dos primeras damas se han saludado con este abrazo de hermandad. Sus excelencias doña Constancia Mange de Obián y Sita Oligenguema han mantenido su primer encuentro bilateral. En este acto de recibimiento han estado la presidenta del Senado, Teresa Efua Sangono, la primera ministra del Gobierno encargada de la coordinación administrativa, Manuela Roca Botei, y la ministra de Asuntos Sociales, María Consuelo Nguemoyan. La cita, que se traduce como un hito en las relaciones diplomáticas y de intercambio entre los dos países hermanos, se ha desarrollado en la residencia privada de la pareja presidencial ecuatoguineana, en un ambiente de cordialidad. Su excelencia doña Constancia Mange de Obián le ha dado la bienvenida a su homóloga y le ha deseado feliz estancia en la República de Guinea Ecuatorial. La cita ha servido para abordar diversos temas de interés común. Esta primera visita oficial en solitario de la primera dama de Gabón a la República de Guinea Ecuatorial asienta las bases de una posible, futura y próspera cooperación en diversos sectores sociales. Su excelencia doña Constancia Mange de Obián ha ofrecido varios presentes a su homóloga como símbolo de hermandad, gesto que ha sido igualmente correspondido por Sita Oliginguema, quien también ha entregado regalos a su hermana de Guinea Ecuatorial. Y como muestra de hospitalidad, la primera dama de Guinea Ecuatorial, acompañada de destacadas personalidades nacionales, ha ofrecido un almuerzo en honor a su homóloga de Gabón. El almuerzo, amenizado por artistas locales, no solo ha sido un momento de esparcimiento, también ha servido de escenario perfecto para intercambiar y reafirmar las buenas relaciones entre los dos países. Para finalizar su agenda de este lunes, Sita Oliginguema ha realizado una visita guiada por las instalaciones de la Clínica Virgen de Guadalupe, una institución sanitaria creada por la primera dama de la nación, su excelencia doña Constancia Mange de Obián, en su plan de acompañar los esfuerzos del gobierno para la mejora del sector salud. La Clínica Virgen de Guadalupe, cuyas nuevas instalaciones serán inauguradas en los próximos días, ofrecerá servicios de cardiología, ortopedia, ginecología, oftalmología, hermodiálisis, cuidados intensivos, resonancia magnética y otros no menos importantes. Los técnicos del sector se han encargado de mostrar a la huésped todos los detalles de la Clínica Virgen de Guadalupe, una institución moderna que a día de hoy se está expandiendo por el país. Sita Oliginguema se ha mostrado contenta por este primer día de trabajo en la ciudad de Malabo y ha felicitado además los esfuerzos de su homóloga de Guinea Ecuatorial en lo que a la promoción de la salud se refiere. Ya a continuación, Maxi les trae la noticia de la Liga Nacional de Fútbol, además de otros temas deportivos. No se lo pierdan. A todos, muy buenas noches y que sean felices. El Aconangui Fútbol Club se ha llevado la peor goleada de la presente temporada. A pesar de las dudas que generaron los árbitros de reclamar sus pagos a la Fegifut, por fin este fin de semana se ha podido disfrutar de lo que es la jornada pasada, que no se pudo jugar, donde se ha vivido la mayor goleada de lo que vamos de temporada. Fundación Bata ha goleado por ocho goles a dos al equipo rojo de Quintem. Hablamos de la Aconangui Fútbol Club, aunque el encuentro empezó con ocho jugadores en el terreno del juego, un gol por jugador. El estadio de Bata ha acogido este fin de semana los partidos de la decima quinta jornada de la Liga Nacional en la región continental, con el partido en el que se enfrentaba la Academia Deportiva de Bata City contra el Interlitoral. Un encuentro en el que la Academia Deportiva de Bata City iba a ganarle por dos goles a uno al Interlitoral, después de ir perdiendo en toda la primera parte. En este mismo sábado se iba a vivir una de las mayores goleadas de la temporada en la Liga Nacional, donde Fundación Bata le endosaba ocho goles a la Conangui Fútbol Club que empezaba el partido con tres jugadores menos, ya que los demás decidieron no jugar. A causa de esta superioridad numérica en el terreno de juego, el marcador ha finalizado en un contundente ocho goles a dos a favor de Fundación Bata. En la jornada del domingo en el estadio de Bata, se iba a disputar de un solo encuentro en el que la Academia Deportiva ETSA se enfrentaba al Dragón Fútbol Club, que estaba necesitado de puntos para salir de la zona de descenso a la que se encuentra. Pero la suerte no le acompañó al viguente campeón de la Liga, que incluso desaprovecharon la oportunidad de adelantarse al marcador a través de una pena máxima en la segunda mitad del partido. Pero cuando todo parecía que el choque iba a finalizar en un empate, José Luis Abaga de ETSA aprovechaba un mal despegue del portero del Dragón Fútbol Club para mandar el balón al fondo de la red. En los demás reencuentros de esta jornada 15 de la Liga, el Deportivo Evinayong venció por cuatro goles a dos a Estrellas del Futuro en el estadio de Mocom, mientras que el 15 de agosto conocía su primera derrota ante el Deportivo Mongomo con el resultado de un gol a cero. Con estos resultados, el Deportivo Mongomo es nuevo líder de la Liga en la región continental con 13 puntos. Mientras que el Deportivo Mongomo aprovecharon lo que es la jornada pasada, entonces el Aconangui Fútbol Club está en caída libre. Nosotros seguimos porque después de las reuniones mantenidas entre el cuatro de los árbitros y el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, se han retomado los partidos de la Liga Nacional de Fútbol Sala en la región insular de la decimotercera jornada y tras estos se ha presentado lo que es la tabla de clasificación que encabeza Calcio Regina Fursal. Durante la decimotercera jornada, los gladiadores Futsal perdieron por 4 a 9 ante Sofnil Futsal. Los vegetarianos golearon por un contundente 20 a 2 a los negros Futsal. Otra goleada fue la de Calcio Regina, que se impuso a Waiso Futsal con el resultado de 14 a 2. Real Bifamiliar se llevó la victoria por 3 a 0 ante el Atlético Los Ángeles y el Atlético Baranco goleó ante el Timbapé Futsal por 8 a 2. Después de estos partidos disputados, así ha quedado la tabla de clasificación de la región insular. Calcio Regina Futsal es el líder con 33 puntos, le sigue el Leones Vegetarianos en el segundo puesto con 29 puntos y el tercero es Real Bifamiliar con 25 puntos. En el cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo se encuentran a Sofnil, Atlético Los Ángeles, Gladiadores, Timbapé Futsal y el Atlético Baranco respectivamente. Mientras que en los dos últimos puestos, el noveno y el décimo, están el Waiso Futsal con 6 puntos y los negros Futsal con tan solo un punto. Emilio Zue no ha perdido su olfato goleador, tanto es así que ha sido muy importante para su equipo este fin de semana, donde le ha regalado al Intercity una valiosa victoria al marcar el único tanto en el duelo que les encentraba al Melea. Nuni, fuente de innovación, patrocina este espacio. Crispín, Marisol, esto ha sido la sección deportiva y esperamos que mañana podamos traer más noticias. Gracias, Marci, por toda esta información. Con ella cerramos la edición de esta noche. Agradeciéndoles su atención. Volvemos mañana con más noticias. Hasta mañana, Crispín. Buenas noches, Marisol. Feliz noche a todos. Gracias. Gracias.